Hola, bienvenidos al Jardín de Elizabeth. En el día de hoy les vamos a estar hablando de la pilea peperomioide, mejor conocida como la planta de amistad, morning plant, UFO, pancake, lo dicen de diferentes nombres. Y es que este tipo de planta en particular crece en forma de estos circularsitos que lo cual se hizo bien famosa un tiempo hasta que se hacía bien difícil de conseguir, a menos de que alguien te donara un hijito, como estos que yo tengo en la parte de atrás, han sido todos hijitos de las plantas madres. Y es que esta planta es bien preciosa, a mi me gusta muchísimo y es una especie como de suculenta y es porque tanto en el tallo como en las hojas absorben bastante agua, lo cual no requiere de tantos riegos. Es una planta de semisombra, le gustan los lugares bien brillantes pero con luz indirecta. En este lugar que yo la tengo, acá afuera en mi jardín, pues tengo una carpa arriba de mí, lo cual le da bastante sombra y no deja que el sol le pegue directo. Pero es una planta que la podremos tener en nuestro interior de nuestra casa, cerca de una ventana, en nuestro cuarto, en nuestra oficina, en la sala donde pegue la luz indirecta pero sea un cuarto bien clarito. El sustrato que necesita es uno de bastante drenaje, le podríamos añadir perlitas, vermiculita, turba, un sustrato bastante suerto. Yo la uso mucho con fibra de coco, perlita y esta tierra tiene como raíces también. Pueden utilizarla que ustedes desean, pero procure que sea una tierra que no absorba mucha agua y algunas tierras que tienden a ser bien compactas, lo cual es perjudicial para esta planta ya que de por sí ella almacena bastante agua en sus tallos y si le dejan en la tierra bien mojada todo el tiempo, pudiera pudrirse. Es una planta que se puede propagar a través del tallo, quiere decir que una planta madura, pudiéramos cortarla por el tallito, la ponemos en agua y luego va a crecer una planta bebé. O ella misma va a echar los hijitos alrededor de la planta, lo cual luego los podemos cortar, desprender y poner en unos tiestos. A mí me gusta mucho utilizar tiestos de terracota. O pueden usar estos plásticos ya que tienen mucho drenaje y si no les gusta así lo pueden poner dentro de uno decorativo. Les voy a mostrar ahora un video de cómo pueden propagar la planta, cómo separar cuándo son los hijitos para que tengan una manera más visual de cómo es que ella se propaga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!